El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy la iglesia celebra la fiesta del primer mártir, el diácono San Esteban. Y el Evangelio a veces nos puede parecer desconcertante. Ayer, nos transmitía sentimientos de gozo, de alegría, por el nacimiento del niño Jesús. hoy, como que cambia el panorama litúrgico. Y podríamos pensar que celebrar la fiesta de un mártir no encaja con el, diríamos, el encanto, la alegría de la Navidad, el encanto navideño. Pero sí, el martirio de San Esteban entra de lleno en este ambiente, ¿no?, de Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios, porque Jesús se encarna, nace ¿para qué? Para derramar su sangre por nosotros. El día 28, celebramos la fiesta de los santos inocentes. Fíjense ya, de niño, de Jesús, tendrían dos añitos menos, de dos años, ya tiene que, aunque él no derramó la sangre, pero permitió que muchos niñitos derramaran la sangre también y huye a Egipto. Él vino a derramar su sangre por nosotros. y San Esteban fue el primero que derramó su sangre por Jesús. Y leemos en el Evangelio que hemos escuchado como Jesús mismo lo anuncia, os entregarán a los tribunales y seréis llevados ante gobernadores y reyes para que deis testimonio. Precisamente, mártir significa exactamente esto, testigo, ser testimonio. Este testimonio de palabra y de obra será gracias a la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. y tal como hemos leído en los hechos de los apóstoles, Esteban llevado a los tribunales de una lección magistral, haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento, demostrando que todo él converge en el Nuevo, en la persona de Jesús. En él se cumple todo lo que ha sido anunciado por los profetas y enseñado por los patriarcas. Y hemos escuchado en dos oportunidades Esteban lleno del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo lo le fortaleció, le dio fortaleza, le dio las palabras adecuadas. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Y en esa misma narración de su martirio también encontramos esta bellísima alusión trinitaria a la Santísima Trinidad. Esteban lleno del Espíritu Santo miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Que parece el Espíritu Santo Esteban lleno del Espíritu Santo miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios de Dios Padre y a Jesús el Hijo de pie a la diestra de Dios de Dios Padre. Su experiencia fue como una degustación de la gloria del cielo y Esteban murió como Jesús perdonando a los que lo lapinaban lo lo inmolaban y sabemos que ahí estaba también guardando las ropas cuidando de los que apedreaban a San Esteban Saulo que luego será el apóstol San Pablo murió perdonando Señor no les tengas en cuenta este pecado lo mismo es lo mismo de Jesús no Padre perdónalos porque no saben lo que hacen como lo no saben Señor es que el amor de Dios es tan grande que quiere excusar nuestras faltas nuestros pecados y rezó las palabras también del Maestro Padre perdónales porque no saben lo que hacen y entregó su espíritu como hizo Jesús también en tus manos encomiendo mi espíritu pidamos queridos hermanos a este mártir que sepamos vivir como él llenos del espíritu santo a fin de que fijando la mirada en el cielo veamos a Jesús a la diestra de Dios que bonito fijar nuestra mirada en el cielo en la santísima trinidad estar llenos del espíritu santo llenos de Dios y esta experiencia nos hará gozar ya del cielo mientras estamos en la tierra que bonito no dejemos de mirar al cielo de poner nuestra mirada en el cielo como dice también el apóstol san pablo no fijarnos en las cosas de la tierra sino en el cielo y esto nos va a dar ese gozo ya anticipado del cielo eso nos va a dar también fortaleza para llevar las pruebas que el señor nos tiene preparados preparados aquí en la tierra las pruebas las adversidades las cruces tenemos que ser testigos ante el mundo de hoy y eso acarea muchas veces sufrimiento persecución pero pongamos nuestra mirada en el cielo no Gracias.